¿Te cayó mal? ¿Ponte vaporú? No. ¿Cuándo te pintaste el pelo? ¿Al pie? Hace poco. ¿Y te cayó mal la pintura? Hasta ahora. Oye tú, allí en la estética de allí les hacen la barba a los hombres. ¿En dónde? La hija de Joaquín el cantante. Oye, ¿te estás haciendo panzón de lo que hartas? ¿Ya me voy a poner la dieta? ¿De un ave? Dale tacos al guicho. Ahorita le voy a dar. El guicho tiene las manos así. Tengo alpintos en las manos. Así, mira. Este muchacho me valió verga. ¿Quién? Oye, ¿y vienes con la pata? No, esto es lo calcetín y mira. Esto es lo calcetín. Ay, sácame la patocetia, Gilberto. Ay, Dios de mi Dios. Bésaselo, bésaselo. No, ¿y por qué se lo voy a besar? Por lorma y el material tan fino y la suela tan volada y el tacón tan salido. A la verga. Por esta calle de ahí. Él se creerá muy perro, pero aquí se da tres centones de verga. Mira, ya está calando el guicho. Mira, mira, me está temblando ya, mira el guicho, mira. Así le agarra. A medianoche y no me deja dormir así. Mueveme, Gilberto. ¿Qué dices? Mueveme. Mueveme, muéveme. Guicho, ¿te vas a levantar a comer ya? ¿A huevo? ¿O te siento, Tomás, que te doy yogurt? Te voy a dar yogurt primero y después vas a comer. No. ¿O qué quieres? ¿Eh? ¡Contéstame luego! Ay, fue tu verga madre. Tengo los dedos destrozados. El culo lo voy a tener destrozado. Ese, ese, fíjate que, que, que yo. Yo a pesar de que tengo una vida muy desgraciada que no me cuide los ojos de pollo. ¿No te lo destrozaron? No, ya, hasta sin calzones santo. ¿No traes calzones ahorita? No. A ver. No los uso. No, mira. A ver, a ver. Mira. 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 No, no me... No me estés televisando, Kiko, a tu chingada verga. Puñetero. No me acordaba que tenés el aparato, Kiko, a tu chingada verga. Pendejo. A ver, todavía ya lo enseñé. A ver, apócalo otra vez. Sí, tengo cazones, sí, tengo cazones, sí, tengo, pero no me los pongo. Mira. Aquí tengo cazones. A ver. Muchos cazones tengo, mira. Ahí. Ay, méteme la verga. Ay. Ay, es como que te tiras un pedito. Ay, tanto campo que dejas. Todo cagado, mira. No, estás loco. Aquel sí está cagado el primero. No, mentira. Y cómo pinche no, mira. El primero. ¿Eh? Mira. ¿Dónde huichu eso? ¿Dónde huichu? Ah, no. Este cartón, ¿sabes? No, no, no está cagado. Está manchado. ¿De cagaza? No, este cartón se lo puse al nicho cuando se operó. ¿Y lo cagó? No, no sé si lo cagó. ¿Qué tal un chador? Ay, huichu se caga ahí los calzones. No, yo creo, no sé. Pero. No, yo. A mí no me gusta ponerme calzones. ¿Por qué? Para que se la metan más luego. Diligenciado, mira. Oye, esto. Y hablando aquí al pico. Ustedes son licenciados todos. Son profesionistas. Claro. Y para que ocupas licenciada tú. Si tú eres licenciado. Tu papel licenciado. Que porque ya no ejerce. ¿Pero para qué me ocupas o qué? Y el hombre que hasta la pregunta me decía. ¿En qué mundo vives? Oye, si me acabas de decir que para licenciada. Si ustedes son licenciados. ¿Ya le agarró la tendorina, huichu? Mira. ¿Quiere hambre? Mira. Mira. ¿Quiere yogur? Dale yogur. ¿Qué? Esto hace mucho. ¿Qué? Que tú dices que la vas a. Que vas a comprar aquí. No sé si será barrenada de oído. Será la verdad. No sé. Total de qué. ¿Está barato aquí? De que yo. Y como no se. Yo observa lo que tiene. Y como no se acera. Ahí va. Los pelones a la ropa. Dos cincuenta me dijiste. ¿Cuánto? Ajá. Dos cincuenta. Por eso espera al huichu. Que queda el chingazo. Tres sesentas. Verga. ¿Cuánta de tres sesentas que el huichu vea? Siete. El que está enfermo. ¿Cuánto te va a tocar a ti? ¿Cuánto huichu? ¿La mitad? La mitad para atrás. ¿Cuánto va a ser para ti huichu? Mira. Vino una vieja. Aquí. Te voy a decir. Vino una vieja de aquí. Que vivía en la vuelta. Oye, lo que te voy a decir. ¿Se huichu? Ellas. Pues yo no sé. Me dijo ella. Te extraño, el gordo que mentirosa. Ella me dijo. Ella me dijo que no. Ella me dijo que interesara aquí. Sí. Entonces, a mí me dijo, me preguntó, que en cuánto daba aquí. Entonces, ella, yo le dije. Yo te vendo a ti, le dije a cómo está el metro cuadrado aquí en la área. Pues no, no dices tú que eres mucha cagada, que le diga cagada. Bueno, yo le dije que esto, verga, pero no, no hacen caso, Gilberto. Pues agarra el carro, te instale a tu amigo, la de esa, verga. Bueno, este, ¿qué me está haciendo por detrás? Quiere cuidarte, no voy a quedar. Quiere cuidarte. Bueno, bueno. Muy bien. ¿Y aquí sale el tubo, Gilberto? Ajá. ¿A quién sale el tubo? ¿A dónde fueron? Al Oxxo y ¿cómo con el Bocho? Con el Bocho, bravo. ¿Te hubieras dicho? Y yo, yo ya le dije que sí, pero que el otro no, por ejemplo, no, yo creo que no puedo, porque yo soy un cagado nomás así de piso. Por fin. ¿Tú no tienes por ahí? No, yo no tengo, yo no, yo no tengo eso. ¿Tú ya no? ¡Eh! ¡Eh! ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué onda? ¡Ven! ¡Ven! ¡Qué movimiento! ¡Ay, no veo barato mejor! ¿Dónde vas? ¡Eh! ¡Ahí para arriba! ¡Ahí va abajo! ¿A qué? ¡Pues a la casa después! ¿Qué rollo? ¿Va a descansar ya? ¿Va y traigas unos chitos de pecatelaina o qué rollo? ¿Quieres que le hago un palo y se los hago? ¿A dónde? ¡Ah, por el otro, el otro, el otro, todavía no es hora, güey! ¡Ah, bueno! Y ahí lo hago, güey, antes, todo cerrado. ¡Eh! ¡Ah, le puedo! ¡Ah, pues, Góto! ¡Ah! ¡Ah, bien! ¡Tiene! ¡Está ahora! ¡Ah! No, 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 no.